que tal amigos youtube, en este video estaremos jugando Halo Reach y estaremos en una multijugador vamos a escoger el mapa me gusta en particular ya ya y 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 Esto tarda bastante Bien, comencemos Vamos a llenar algunos culos de plomo Si, 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 vamos a hacerlo Bien Vaya, pensé que no hay que empezar a chingar Bien, vamos a dar capanadas Por si acaso Bien, bien Bien, tan rápido y ya me mataron Bien, ahí va uno Ahí, ahí, ahí Más allá Si Pasa alguien Están en la mano Todavía no se mueve No, 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 me maté a uno Ese, ese güey tiene la espada Me guardan la madre a todos y sigue con ella Es mi pinche deber quitársela El huevo Según yo, aquí Aquí estaba la espada Pero pues ahí no está No, 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 no No había unos cuantos cerca de mí Pero no, se lo apelaron ¿Qué están haciendo? No, 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 no que soy el jefe ay wey esa era para mi coño coño vamos a buscar un conto para lanzar el francotirador aqui estoy bien pero coño me caí donde? 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 quien me esta tirando? ah ya vi ese tío todavia me esta batiendo habrá venganza demasiada venganza donde estar ese fue el que me mato? el wey de la espada tampoco lo he visto pero me tuvo miedo pinche puto ah si que se nalve nadie ya ahi viene alguien eh un ladazo que? lad? 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 pero que coño si estoy super cerca del internet que lo vayas comandé ah si? ah si? toma perra ah parecer el caso es capaz no? que lo vayas comandé no me voy a ir por ti hermano y te casaré y veanla acá? arriba debe haber algunos tipos y ahorita un compa un compañero alguien en la espada Ay, coño, poño ¿Qué? Aguántalo, carnal No vengas Mato a otro Al parecer Nos van ganando por una Sí Voy a meterme ahí Me quiero meter Me quiero meter Coño Típico, ¿no? Que uno vaya felizmente caminando De repente llega un hijo de puta Con las pinches espadas y te chingue Pinche puto Pero bueno, ya A ver, sí, no sonar Ay, güey, ay, güey ¿Qué, güey, qué? Aguántala, puto Me bailaste, güey A mí no me la pinches armas ¿Ven, animad? Ahí está, ya me recuperé Pero primero Vamos por granadas Sí, 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 sí Vamos así Vamos por granadas Sin yo, había unas granadas allá Y dice Hay una granada acá Perra No me voy a poder sentar por ahí Pero como soy bien pinche pro Yo voy hasta acá Ah, qué pinche voy a usar la pinche mochila, ¿no? Ve a un tipo por acá Y dice Ella acá está Pero antes Quiero agarrar esa granada Y la voy a usar Con recibió esta gente Que está así Bien pinche imbécil Ah, con ese día No estamos en mi pega Igual está ganada Es para ti Muere, puto Al conozco me fallé Y Me ganó Me ganaste Ah, pues ¿Qué? Bien Soy yo solo Contra cuatro güeyes Cuatro güeyes Bien Voy a activar el modo pro, ¿no? Sí, sí, sí Bate, puto Pruebate Muere, perra Muere Bueno, me voy a ganar, ¿no? Igual Ya voy por ustedes, perra Otro lagazo Otro pinche lagazo ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas, güey? Madre perra Ay, mierda Ay, mierda Sí, me estás a matar Claro, ley Me llegó por la espalda No, hombre Es el güey, ¿no? No, cállate Pinche, es algo caca Qué ven, ¿no? Qué ven los güeyes Pero pues Ellos se fueron Le tuve un pinche miedo ¿Qué hice? Sí Y ahí un puto, voy por el, que pinche hueva, no puede ser el modo pro no carga, bien, seguimos de nuevo el modo pro y terminemos con ese puto uno menos, entonces, bien, ahí me sigue, ¿creen que no te, no? yo no lo creo, ay, 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 no contamos con ese pinche puto de la espada, Que sigo Si me dicen Si te voy a pinche chingar Otra vez Me volvió a chingar Van ganando por 3 Y solo quedo yo Vamos a ver Ya se ha pasado mucho Tengo que pinche chingármelos Ay, 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 ay Si te chingó, si te chingó Ay, coño, fallé Ay, coño, coño, coño Volvió a fallar Ábrete, ábrete, ábrete Perra ¿Y tú me presume el güey disparándome? Mira que llegué Uuuu Uuuu Van a pinches bailar güey Ya, ya Desde ahorita ya Ya gané Ya ¿Qué pinches van a hacer? ¿Qué pinches van a hacer? A ver ¿Qué? Cone, 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 cone Puede ser es demasiado bueno Y me ganó Perra Bien, entonces Tendría que Conseguir una nueva arma Y darle en su pinche Madre ese güey Exacto, un arma así Como, como esta Si, le voy a dar en la madre ese güey Pero tengo que cargar a todos Vamos, 14 Y si, 9 Ahí viene uno Y tú serás el primero Uuuu Perra Ya cayó uno Cayó otro Ay, 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 ay Skrillex 876 Vas a valer pura pinche Verga Puto 30 segundos 30 segundos Bien Me quedan 30 segundos Y me volvían a matar Hago 16 A 21 A 20 Para ser los pendejos Se mataron También inmésiles Tengo 10 segundos Quizá Modo Pro No eran perras No, la bailaste Perra Nada, nada Mis madres A uno A uno Me quedé A uno De ganar Mierda Pinche madre Me voy a dar 5 segundos más Y me los cargo Que dan unos pinches empates Y yo solo Yo pinche solo Es que pinche modo pro Si que sigue Vean Si, si Soy muy pro Me encanta Pero Soy pro Nada arrogante Que soy Huevo Si, si, si 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 Ya vamos Me la chingo El pinche La va a ganar Pero Pero Vamos a buscar La siguiente partida Con más imbéciles Con los que jugar Sigamos buscando Inméciles Ya Uno más Ya Tiene Encontrada Malita internet Lento Que tengo Ahí Hay que jugar Ahí No Sería No se Pero Tengo un presentimiento Que mi modo pro No Aquí Termina En esto No voy a poder Matarla Muchos Pero Nada Pierdo Con Intentarlo ¿Por qué? Porque Pues No Más Pero Hay un Güey Que si Puede Hablar Espero Que No Vaya Hablar Y Cague Todo A ver Voy empezando Y hay pinches Disparos Bien Seguido Por aquí Hay una Bazuca Y si Aquí hay una Bazuca Pero Que coño Un beso Me mataron Pero Ese güey También se murió Por pinche Puto Hay Disparos Tengo que ir A A Verificar Donde Coño Están Están Esos güeyes Luego Hay una Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me mató Como puto Que ahí Tan sexy Mmm 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 Ya Por allá Allí 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 Sí Ahí Ahí Está Ahí Está Sí Sí Lle Desapareció El puto Se desapareció Sí Desapareció Luis Me tuvo miedo Por eso No quiso acercarse A mí Qué puto Ahí Alguien 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 ¿Qué coño Me matieron? Mataron Lo mataron Alguien Lo mataron Alguien 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 Me mató Casi una caca de bailarlo y se enrían los dos putos Que bueno Que chiquititos Y le dió Oh perra Oh perra Oh perra Mata uno y me matan No? Que buen pedo Donde hay perras Para matar Allá hay una Oh Toma 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 Ah No la tiene ninguna Que maldita Ay 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 Toma perra Príncipe Allá está Ahí está Ah Oh perra Me he matado Oh Lo bailaste Pero Oh No lo mate Lo mate Perra Más bien te mate perra Eh, pero si ese tío tiene, tiene, tiene bazooka, pasó pensar a matarnos, pues sí, se intenta matarnos, pero mis pinches compañeros como son bien pros, lo mataron antes de que me mataran a mí, lo mataron de nuevo, ay, 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 no volvieron a matar, no mataron de nada, y yo he matado a uno solo, coño me he caído, ahora sí putos, ya van a valer madre, eh, las, 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 no coño, coño las, 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 puto las, Ah, me hicimos de jugar bien, por el puto las, y hay uno, y hay otro, y hay otro, y hay otro, perra, perra, Y hay otro, y hay otro, ¡Oh, perra, toma, perra, toma, toma! ¡Ah! ¡Puto! Sí, como sospechaba, mi modo cruz ya ha terminado. Ahora que no tengo modo cruz, ¿cómo diablos seguiré jugando? ¡Puto lag! ¡Qué madres! ¿Ya había pinches caído y me maté? ¡De venas! ¡Coño! ¡Ese tipo! ¡Mujer! ¡Se ve como mujer, no! ¡Puto lag! ¡Ah, ya va alguien! ¡Puto lag! ¡Ay! ¡Ah! ¡Madre perra! ¡Ah! ¡Madre perra! Me sigue valiendo, madre, que queden cinco minutos. ¡Ah! ¡Madre perra! ¿Qué? ¿Me llamó algo de fiestas? ¿Yo soy yo de algo de fiestas? ¡Puto, loco! ¡No! Se paga chingar con fielas. Pero él es puto. Oye, ese tipo tiene una bazooka. Sería tan genial que yo tuviera una bazooka. Es prácticamente un pinche sueño. Para hecho, la realidad, para mí, tiene una bazooka. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi sueño! ¡Mi sueño se ha hecho realidad! ¡Sí! ¿Por qué mierda no termina de cargar? ¡Ya! ¡Mi sueño se ha hecho realidad! ¡Uf! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién me está tirando? ¡Ah! ¡Hija de tú! Cámaras Cámaras Traicionaste Me pinches traicionaste No el colegio voy a dejar que te maten Puto lag A ese puto francotirador Ya se acabó el pinche jodo Bueno chicos hasta aquí el video Nos vemos en el próximo Que estén bien Cuídense Los quiero